La Tierra no me favorece la figura, pero bueno, vamos a ver el recalentamiento de la Garelli. Vamos a con la chilera. Ahora, recalentamiento de la chilera. ¿Qué tiene para agregar el conductor de la Garelli? Si un mierda hicieron un mugre. Estaba pleno, bruto. Pero mira cuánto espacio tiene, bruto. ¿Vos cómo hacés para filmar?